¡Suscríbete! yaluda ayan talaga ang reputation yung nanas x ¡Suscríbete! ¡Ay, baby! ¡Suscríbete! 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 Van twee Ací, textbooks Ací… Ací… ¡Suscríbete! 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 ¡No hay excepción! ¡No hay vood! ¡No hay mafWorks acá! ¡Suscríbete! ¡Yossh! ¡Suscríbete! ¡Listrezad! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Dito, en Japón, libre la vacuna de baby. No hay que bajar. En la parte de la vacuna de baby. Hasta que 3 años, no hay que bajar. Porque, no hay que bajar. No hay que bajar. O sea, ganó yung maganda dito en Japón. Nadie, no hay que bajar. Y todo el vacuna de baby, no hay que bajar. No. No. Yumichang. Hello. Kaya magliligo na siya kasi hindi naman siya nilagnat kagabi. Siya nilagnat kagabi, kaya magliligo na siya. Shower na. Bakit? Shower na ikaw na. Buti na lang, no. Mabait-bait ng baby, no. Pakabait ang baby, ah. Huwag pasaway, ah. Ikaw ang sasaway sa mga pasaway, ah. Kasi pag hindi ka magiging mabait, hindi ka magiging pasaway ka, si mami, mawawalan ng bait. Masisiran ng bait pag hindi ka nagpakabait, na. Kaya huwag nagdadagdag, ah. Huwag nagdadagdag sa pasaway para hindi masira ng bait si mami, ah. Na. Oh, no. Na. Oh, lolina. Lolai, 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 lolai. Sorry. Lolai, 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 lolai. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.